¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo, bueno como veis en el título estamos en la prueba de personaje y análisis de Atomic Samurai y es que bueno como todos sabéis ya tenéis en el canal hace un par de días el análisis que yo hice sobre el gameplay que había y mi opinión sobre el personaje diciendo claramente si tenéis a Silver Funk y a Sonic pues el personaje no era tan necesario y que yo además os digo desde la entrada del vídeo que no le iba a tirar ni una sola single al personaje porque las monedas como dije en su momento cuesta mucho conseguirlas y además pues siendo un personaje que tiene competidores mejores que además estará en el Premium Pool y se les puede sacar dupes y demás no merece la pena tirar al personaje pero bueno vamos a ver qué tal es, vamos a hacer su prueba de personajes, su tutorial y a ver qué tal se nos da Bueno, aparte de esto gente también decir que tendréis justo después de este vídeo la tier list de personajes verdes en el siguiente vídeo que hago en el que también le meteré a él, ¿vale? Así que bueno, no lo analizaré muchísimo porque tendréis aquí pues su gameplay y en el vídeo anterior también, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, vamos a meternos en prueba de personaje y en prueba de personaje vamos a ver que aquí tenemos nuestro verticio de super combate, tampoco tengo que hacerlo vamos ahora a comenzar la prueba, ¿vale? A ver qué tal es el personaje voy a estar jugándolo mientras grabo, a lo mejor se me escucha mal, esperemos que no así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Voy a coger el móvil un poco mal por toda forma de cogerlo vale, el básico vale vamos a poner esto aquí, completado vale, mantén el botón presionado pero necesito ponerle marcas, ¿no? vale, grita la debilidad ahora me alejo, mantengo presionado vale, y sale el efecto, perfecto o sea que, si le presiono el botón, no hace nada pero si le meto la debilidad vale ¿cuántas? A ver con solo dos marcas, ¿qué pasa? no tiene que estar al máximo la debilidad, ¿vale? tiene que estar así y entonces ahí a ver ahora vale, entiendo primera habilidad vale, meto muchos hits y activo la debilidad o sea que sería pegarle eso y luego el ataque presionado perfecto, vale vale, el combo básico primera habilidad, ataque presionado vale esta habilidad lo cambia de postura perfecto ahora está en otra postura en la cual me muevo más lento vale 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 a ver, a ver ok vale, vale entiendo es un counter vale vale ya la voy pillando, ¿vale? vale ok entiendo bueno, a ver una es una habilidad defensiva y la otra y la otra es habilidad ataque, ¿no? realmente no el personaje pues está muy bien por lo que estoy viendo la verdad voy a cargarlo así primero vale alejamos básico pulsado no le da eso no me gusta lo que acaba de pasar, ¿eh? vale he cambiado de posición uy uy el básico ranger a partir de esta postura eso no lo sabía, ¿vale? ah, sí, está muy bien, ¿eh? vale es que es un poquito lento es lo que no me gusta vale a ver el personaje mola, ¿eh? vamos a parar así este es el counter no la segunda habilidad quiero cagarle la no quiero mierda quiero cargarle el este así ah, no sirve no, no lo hace qué putada vale ok, voy intentando la postura esta no se me da bien la otra sí pero pero esta no vale bueno, a ver la postura la otra postura no me gusta vale es muy defensiva estoy jugando mal porque estoy con con el móvil cogido de una forma rara vale pero está guapo vale para defender está guapo es como un lyron vale eso está muy bien eso le sube un par de puestos en la tier list yo lo dejaría por debajo de silver o sea por encima de silver fan pero por pero por debajo de sonic vale vale hay no joder soy gilipollas le he dado a empezar en vez de a en vez de a reclamar bueno vale vamos a salir de aquí vale como decía lo dejo por debajo de de sonic pero por encima de silver fan vale o sea en el segundo puesto vale porque básicamente pues porque a ver el personaje al fin y al cabo es premium vale se consigue con monedas entonces conseguirlo va a costar un montón yo tengo 10.000 monedas porque subo los tickets 10.000 monedas y no me da para un asegurado y no lo voy a gastar aquí vale el personaje me parece bueno me parece curioso tiene forma de defenderse forma de atacar tiene ataque rango tiene muchos combos en auto que meten muchísimos hits usado al máximo nivel con poniendo todas las cargas usado todas sus habilidades puedes obtener un DPS muy muy largo por lo que he podido comprobar aparte de buenas habilidades defensivas el timing de la habilidad defensiva la verdad es que no me gusta mucho vale como se como se ejecuta en el sentido de que cuando estés con la otra posición la que es más lenta la defensa es como la de Saitama con la capa y eso pues a mi personalmente no me gusta no se hacerlo bien no se me adapta al estilo del juego pero luego en la parte normal la parte rápida del personaje si que me gusta el tema de poner las marcas y estallarlas y si que me gusta el tema de que puedas hacer primera habilidad y automáticamente el ataque cargado eso está muy bien lo demás me parece que el básico es muy muy rápido la esquiva es muy limpia la que tiene la otra posición así que está muy bien y luego en la posición lenta es verdad que tiene muchos counters perfectos que bien ejecutados se parecen a Sonic cosa que lo hace el personaje muy muy bueno pero como digo también un poco el counter es más lento vale y un tema indiferente así que por ese lado si es verdad que no me gusta y ganaría Sonic para mi estilo de juego un estilo de juego más rápido más frenético yo optaría por Sonic y para un estilo de juego más pausado optaría por Atomic Samurai ahora bien análisis final ¿merece la pena tirar por Atomic Samurai? a ver respuesta corta si te quieres jugar el juego a nivel ser el mejor y demás no vale no porque para el PvP en un futuro puede que así sirva pero no porque hay personajes verdes mejores y este se tira con monedas y puede que no te salga y es un mal gasto de monedas porque dan poquísimas y aparte no le vas a poder sacar dupes así que no no me parece una opción para tirar si te quieres tomar el juego en serio o quieres ser como el mejor no ser un top para mi personalmente no ahora bien tiene mecánicas muy muy buenas y luego por otro lado si no tienes he dicho respuesta corta no si se me ha ido la pizza si no tienes un personaje verde es decir te falta Sonic te falta Silver Fang si sería una opción buena para conseguir un personaje verde porque la verdad que el personaje es bueno ahora atente a que es un personaje limitado no va a volver sacarlo va a ser complicado así que si te pones a sacarlo tienes que saber que lo puedes sacar porque si no te caes sin él en que casos merecería la pena como digo en el caso de que erais un verde en el caso de que no futuro saquen pvp y la gente lo use como dios y poco más la verdad poco más y en el caso de que os guste el personaje por lo demás es un personaje que es limitado luego no va a estar para mi personalmente no merece la pena en el sentido de que hay personajes mejores que él y yo no voy a tirar ni una sola single la voy a tirar aquí ala aquí tenéis mi single un ticket normalito así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós bueno